Eran mensajes amenazando, diciendo que iban a tomar acciones legales, si yo no eliminaba ese video porque estaba difamando a cierta persona, que las cosas no eran así, que si ellos querían podían hablar conmigo. Oigan amigos, seguro algunos me conocen por la historia detrás del corrido y otros seguramente por la historia detrás del meme. Pero bueno, si es la primera vez que miras mis videos, pues hasta ahora me estás conociendo. Amigos, como ya tengo rato de no subir videos realmente para YouTube, quiero aprovechar, no abandonar tanto el canal y contarles una experiencia que me pasó hace buenos meses, que de cierta manera pues llegó a tal punto de no asustarme, sino de tomar un poco más de conciencia sobre el contenido que se sube a este canal, tener un poco más de responsabilidad de alguna manera y pues tratar de ser un poco más, no sé cómo explicarlo, más cuidadoso con el contenido que se sube principalmente a esta red social. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Vamos a contarles, sucede, acontece y ocurre que hace aproximadamente unos 5 meses subí una historia detrás del corrido a este canal que fue muy exitosa, pero por algunas razones yo tuve que borrarla. Espero que los que están siempre siguiendo el contenido, siguiendo los videos, sepan a qué historia exactamente me refiero y no sea yo quien tenga que explicarle. La tuve que borrar y ya ahora ya saben el motivo por el que lo hice. Este muchacho me llena de orgullo. Bueno, tras subir la historia, tras subir el video a YouTube, como a los 3 días, este video ya había recogido unas 200.000 visitas. La cuestión es que me escribieron por Instagram, se fueron a mi Instagram, me escribieron, tenía aproximadamente unos 20 mensajes de una chava. La verdad, me quedé un poco sorprendido, creí que eran de algunos suscriptores que a veces me escriben, como para que yo pueda investigar sobre cierto corrido y pueda hacer ese video, pero la verdad no. Eran mensajes amenazando, diciendo que iban a tomar acciones legales si yo no eliminaba ese video, porque estaba difamando a cierta persona que las cosas no eran así, que si ellos querían podían hablar conmigo y que podían contarme cómo habían ocurrido realmente las cosas, de que si no lo borraba inmediatamente iba a tener problemas, me iba a meter en un serio problema, que bueno, todo realmente influía en problemas, problemas, problemas y más problemas. Y yo me quedé como, wow, ¿qué pasó aquí? Oh my God. La cuestión es que en parte chiveado, chiveado porque ¿qué está pasando? Y por otra parte, pues sabía que lo que había hecho en el video, pues todo realmente estaba escrito en un libro y yo había sacado la información de ese libro. En el momento, se los digo de verdad, decidí no responder, no hacer caso como a los dos días, es decir, ya unos, no sé, de unos cinco días de que había subido el video, ya tenía como 300 mil visitas más o menos. O sea, era un éxito realmente. Recibo más mensajes, pero ahora de otra persona. Esa persona se molestó mucho conmigo también, me comenzó a amenazar. Así que para no contarles ni hacerles tan largo toda la historia, decidí borrarlo. Decidí borrarlo, le dije a esa persona que toda la información que yo había puesto en ese video, la había rescatado de un libro. Me dijo que sí, pero que el libro estaba mal, que las cosas no eran así, que yo también debí de haber platicado primero con ellos para ver si podía hablar de esa persona. No quise complicarme realmente. Decidí, vamos a terminar este problema, elimino el video y listo. Eso fue lo que pasó. Desde ese día he tenido un poco más de cuidado para estar subiendo este tipo de contenido porque a veces es un poco complicado. Entiendo muchas veces a las personas, a los que son protagonistas de estos corridos, pero pues en parte no sé por qué. Porque se supone que también todo este contenido es público, toda esta información es público. Eso fue un caso que me pasó. Ya espero que ustedes se imaginen con qué corrido es un corrido que se volvió exitoso inmediatamente y decidieron eliminarlo de YouTube. Amigos, si no están suscritos a mi canal, por favor, suscríbanse. No les cuesta nada. Recuerden que yo siempre estoy subiendo contenido diferente. Y nada, nos vemos una próxima vez, muchachos.